Y nos vamos a México en donde sólo el 4% de los servidores públicos dio a conocer abiertamente sus declaraciones de patrimonio, de conflicto de interés y fiscales. De acuerdo con el Instituto para la Competitividad y Transparencia Mexicana, sólo 139 servidores y un total de 3.409 accedieron a mostrar sus bienes a los mexicanos y colocarlos en Internet. Jessica Cermeño tiene el resto de las estadísticas. Los servidores públicos mexicanos no están interesados en ser transparentes. El Instituto Mexicano para la Competitividad puso en marcha un proyecto para difundir en Internet las declaraciones de intereses patrimoniales y fiscales de todos los burócratas del país. La iniciativa se llama 3 de 3 y hasta ahora sólo 139 de 3.409 funcionarios han hecho públicas sus declaraciones, es decir, sólo 4%. Según la página web del proyecto, han respondido a la solicitud sólo 8 gobernadores, 14 senadores, 70 diputados federales, 23 alcaldes y 21 diputados locales. Los organizadores aseguran que la iniciativa pretende inhibir los actos de corrupción. La iniciativa 3 de 3 nace de darnos cuenta de la crisis de credibilidad que enfrenta nuestra clase política. Ningún funcionario del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto ha enviado sus declaraciones de bienes, de intereses y de impuestos. Entre los 8 gobernadores que sí han decidido transparentarse están el de Michoacán, Silvano Aureoles, el de Guerrero, Héctor Astudillo y el de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, el primer gobernador independiente del país. Los políticos que sí han aceptado participar aplauden la iniciativa. Es un ejercicio necesario, una democracia que exige que la transparencia sea la llave para acceder y además permanecer en la política. Creemos que lo menos que podría esperar un ciudadano de sus funcionarios es que se aspiran a tomar decisiones de cómo se invierten y gastan los recursos públicos que sean también contribuidos. En la página web del proyecto pueden consultarse y descargarse todas las declaraciones enviadas. Las leyes mexicanas determinan que los funcionarios actualicen sus declaraciones patrimoniales en mayo de cada año, pero ellos determinan si esos datos se hacen públicos o no. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.